Hola, aunque parezca Pocholo Martín y Bordiú, hablando como Sergio Ramoso y Tarzán. Y vengo a desmentir unos rumores que dicen que yo soy drogadicto, porque dicen que cuando no estoy colgado estoy con el mono. Eso es totalmente falso, mi colega es un gorila. Qué mono es cuando habla, ¿verdad? Y yo, ¿dónde vas con la botella de anís? Y yo, deja algo, ya tengo la pimplantea y yo, no me vaya a dejar otra vez sin anís. Y también os digo una cosa, con toda la cantidad de hierba que hay, como para no colgarse uno.